¿Estás pensando en comprar una impresora, pero con tantas opciones de marcas y modelos disponibles, la elección puede convertirse en un desafío? Para facilitar tu decisión, nosotros aquí en el canal, realizamos una investigación detallada y analizamos las especificaciones técnicas, los más vendidos y los más valorados por los clientes, para ayudarte a elegir la mejor opción. Para ayudarte voy a dejar los enlaces con los precios más bajos de cada modelo mencionado en el vídeo en el primer comentario fijado. Comprando a través de los enlaces indicados, tienes acceso a promociones especiales. Haz tus compras con seguridad en sitios confiables y además puedes pagar con tu tarjeta de crédito. En quinto lugar, la Canon Maxify MB5450 es una impresora de inyección de tinta de la marca Desfiladero, equipada con funciones avanzadas para aumentar la productividad. Con una pantalla táctil a color de 8,8 centímetros, ofrece velocidades impresionantes de hasta 15,5 hitmen color y 24 hitmen blanco y negro. Además cuenta con un diseño robusto y multifuncional, incluyendo funciones de fax, escáner y copiadora. Este dispositivo es ideal para pequeñas oficinas que necesitan alto rendimiento. Con tintas pigmentadas de alta calidad, garantiza impresiones nítidas y duraderas a una velocidad excepcional. Además, su eficiencia energética combinada con cartuchos de tinta XL proporciona bajos costos operativos, permitiendo la impresión de hasta 2.500 páginas en blanco y negro y 1.500 páginas en color. Con características de conectividad móvil y en la nube, así como opciones avanzadas de gestión y mantenimiento, la Canon Maxify MB5450 ofrece comodidad y un rendimiento excepcional para entornos de trabajo exigentes. Con una calificación general de 4,3 estrellas, siendo la máxima 5, esta impresora tuvo un 84% de evaluaciones positivas y solo un 16% negativas. Para obtener más información sobre el precio del producto y las condiciones de financiación con tarjeta de crédito, consulta el enlace en el comentario fijado. En cuarto lugar, la HP OfficeJet Pro 9010e es una impresora multifuncional de la marca HP, que ofrece una variedad de funciones y tecnologías para satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas, así como de oficinas en el hogar. Equipada con conectividad USB, Ethernet y Wi-Fi, esta impresora utiliza tecnología térmica para la impresión y cuenta con la función de duplex automático para mayor comodidad. Con una velocidad máxima de impresión de 32 páginas por minuto tanto en blanco y negro como en color, esta impresora está diseñada para ofrecer eficiencia y productividad. Además, HP ofrece una solución de impresión inteligente que hace que el proceso de impresión sea conveniente, seguro y sostenible. Con características como la solicitud automática de tinta, gestión simplificada a través de la aplicación HP Smart y la inclusión de 6 meses de Instant Ink. La HP OfficeJet Pro 9010 EHP y es una opción completa para quienes buscan practicidad y calidad en la impresión. Con una calificación general de 4,3 estrellas, siendo la máxima 5, esta impresora tuvo un 83% de evaluaciones positivas y solo un 17% negativas. Para obtener más información sobre el precio del producto y las condiciones de financiación con tarjeta de crédito, consulta el enlace en el comentario fijado. Antes de pasar al próximo modelo de nuestra lista, quiero pedirte que te suscribas al canal y dejes tu like, porque eso nos ayuda a seguir trayendo las mejores ofertas y guías de compra en sitios seguros para ti cada semana. En tercer lugar, la Epson EcoTank ET3850 es una impresora multifuncional A4 que ofrece una variedad de características avanzadas para satisfacer las necesidades de impresión, copia y escaneo. Equipada con conectividad Wi-Fi, esta impresora utiliza tecnología de inyección de tinta y cuenta con una función multifuncional especializada para garantizar versatilidad en sus operaciones. Con capacidad para imprimir hasta 33 páginas por minuto en blanco y negro y 20 páginas por minuto en color, la EcoTank ET3850 promete eficiencia y rapidez. Además, su innovador sistema de tanque de tinta permite un ahorro de costes de hasta el 90% en comparación con las impresoras tradicionales. Mientras que la aplicación Epson Smart Panel facilita la gestión y control de las operaciones directamente desde dispositivos inteligentes. Esta impresora es una solución completa y asequible para aquellos que buscan rendimiento y economía en sus actividades de impresión. Con una valoración general de 4.4 estrellas, siendo la máxima 5, esta impresora tuvo un 83% de valoraciones positivas y solo un 17% negativas. Para obtener más información sobre el precio del producto y las condiciones de financiación con tarjeta de crédito, consulta el enlace en el comentario fijado. Y si te gusta alguno de estos productos mencionados en el vídeo, añádelo a tu carrito de compra para asegurar el mejor precio y la mejor oferta disponible en el momento de tu compra. En segundo lugar, la Brotter MFC-J5945DW es una impresora multifuncional profesional de tinta que ofrece una variedad de características para impresión, copia, escaneo y fax. Con conectividad Wi-Fi, NFC y red cableada, esta impresora puede manejar una variedad de tareas de manera eficiente. Con capacidad para imprimir hasta tamaño A3 y con impresión automática a doble cara en todas las funciones A4, la MFC-J5945DW promete calidad y eficiencia. Además, sus cartuchos de larga duración y opciones flexibles de tamaño de papel proporcionan ahorro y comodidad. Con características de seguridad sólidas, como impresión segura con PIN y control de acceso, esta impresora ofrece tranquilidad en entornos de trabajo exigentes. Con una valoración general de 4.4 estrellas, siendo la máxima 5, esta impresora tuvo un 86% de valoraciones positivas y solo un 14% negativas. Para obtener más información sobre el precio del producto y las condiciones de financiación con tarjeta de crédito, consulta el enlace en el comentario fijado. En primer lugar, la HP Color Laserhead Pro M255DW es una impresora láser a color A4 que ofrece alta productividad con una velocidad de impresión de hasta 21 páginas por minuto. Con conectividad Wi-Fi, Ethernet y USB 2.0, además de características como pantalla táctil y la aplicación HP Smart, esta impresora proporciona conveniencia y facilidad de uso. Además de la impresión rápida y eficiente, la Laserhead Pro M255DW ofrece características avanzadas, como la tecnología HP Auto-ON barra diagonal Auto-OFF y la impresión automática a doble cara. Compatible con cartuchos originales de HP, esta impresora garantiza resultados consistentes y fiables. Además, con la oferta de reembolso de HP, los clientes pueden recibir hasta 60 euros de vuelta al comprar la impresora con su tonel. Con una valoración general de 4.4 estrellas, siendo la máxima 5, esta impresora tuvo un 83% de valoraciones positivas y solo un 17% negativas. Para obtener más información sobre el precio del producto y las condiciones de financiación con tarjeta de crédito, consulta el enlace en el comentario fijado. ¿Ya has decidido qué modelo de impresora vas a elegir? En los comentarios fijados, además de los enlaces directos para cada producto, también he incluido un enlace para una página de cupones de descuento, así como un enlace para ofertas del día. Aprovecha el descuento exclusivo mientras aún esté disponible. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este vídeo con amigos que también puedan estar interesados. Hasta el próximo vídeo.